Buenas noches, quería permitirme decir unas palabras en nombre de los vecinos de Villar, de los vecinos de Tornón y en definitiva del pueblo de Villariciosa que está presentado un estilo de homenaje a mucho riñero padre. Lo primero es darles gracias a la gran cantidad de personas, muchas más de las previstes, que se sumaron a esta masiva convocatoria, especialmente a las personas mayores, sobre todo para las que no es fácil venir hasta Mandil una noche como esta. También a aquellos que no pudieron estar aquí hoy, pero que se sumaron de una u otra forma a la iniciativa. Por otra parte, queremos agradecer a la familia de Moncho que estén presentes en este día señalado con nosotros. Lo primero que hay que decir de Moncho es que, curiosamente, hay un consenso entre todos los partidos políticos en apoyar este renunciamiento público, lo que no hay nada corriente entre los partidos. Como muestra, aquí está Asensio Martínez Cobián, alcalde del PP, Manuel Busto Alonso, el que fue alcalde de Villaviciosa por Uras, del anterior mandato, los compañeros del partido de foro, el que milita actualmente, con Ana López a la cabeza, y muchos militantes del PSOE, como Javier Pabriñana, que se sumen sinceramente a la iniciativa. Conseguir este apoyo de todos los partidos y casi milagro para los que viven la política del día a día. Moncho nació en Villar hay 70 años. No sé si debería decírsela la edad, pero lo ha dicho. Siendo el más pequeño de una familia humilde de cinco hermanos, de alguna vez tuvo que llendar mis vaques o esmoreñar la herba, el carballín, la vallera, el valle, los morices o la iopa. Pero pronto encontró un traballo en la villa que yo creo que resultaba más interesante. Primero, en la antigua sierra de Macario, en la Tellena. Posteriormente trabajó en la ministería de Mouris Valle, en el Reaño, lo que permitiría conocer los secretos de la carpintería. Y al final entró en una empresa arcoa hasta el retiro. Pero hay una faceta que quizás ya tan conocida actualmente, más que por las personas de cierta edad. Moncho fue de rapaz, unos años sesenta y pocos, vocalista, no de varias orquestas que hubo una vida. Bonanza, que de aquella sabemos que cantaba muy bien, especialmente canciones de Tom Young, como de Lilayla, que siguen oyéndose en la radio después de 50 años. Como todo esto, llegó la primera moto, una preciosa BMW, el primer coche, y así fue pasando el tiempo. Fue nombrado alcalde de Tornonga, la sopa roquia, a la que cambió de cabo a rao en estos años. El pueblo ya era en caminos de tierra, calelluques estreches y siempre empinaes que había que ensanchar, cunetes que había que iguar. Moncho, que aprovechaba las vacaciones narcoas para trabajar con el pueblo, que era el primero en ponerle escatiusques para ir a regar unos bidones de alquitrán y un cepillón para espalder la grava que daba el ayuntamiento. Ampliaronse nuevamente las entraes a Tornonga, pusose firme y ampliose la cuesta a la chubería, la subida y el entorno de la iglesia, la salida de la regona, la carretera, porque ya hay carretera, más el camin ya, de Pando, que atraviesa la parroquia, y huose, más recientemente, el camín de la siembra, etcétera, etcétera. También recuperó, con la ayuda de un pequeño grupo de entusiastas, las fiestas del Rosario, ya falló unos años hasta ponerles no más alto. Los chorizos, los cortillos y los fuegos son un reclamo para los visitantes que vienen en balasma a las fiestas. Fue necesario ampliar el espacio alrededor de la iglesia, donde existen fechos por él, bancos, duernos con plantes, madreñes de tamaño XXL. Pusose un templete para las orquestas, que pintose y huose el templo para ocasión, y colocáronse árboles y plantes en sintase. Después compartió el llagón de alcalde de la parroquia con el debil del Ayuntamiento de la Villa. Nun debía de ser un mal un trabajo nunca remunerado que hizo ante alcalde Pedalio. Del Ayuntamiento lleva tres mandatos y un hombre estimado y querido, aparte de trabajador. En cierta ocasión, como pequeña anécdota, y huose el caminón lo que pasa por delante de la nuestra casa. Y dos días antes andaba Moncho con una tremenda porra, dando porrillazos a unos piedes colorales y dures que llamen castañeres a fin de ampliar el caminón para ser asfaltado. Porque a Moncho gusta y hace las cosas bien fechas, por eso se dedica a este homenaje, sentío y más que merecío, y una vida dedicada fundamentalmente a Tornón, que ahora termina 33 años como alcalde de Barlau, aunque seguirá de una manera o de otra bastante más tiempo. Muchas gracias.